Me voy a aventar, ahí les dejo el teléfono por aquí cerca, nada más que sabes que me voy a parar brother, porque esta... Requiere... Sí, 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 como que... Suéltalo de ahora que tú digas. Vamos. A ver qué tal sale, ayer la estuvimos enseñando con él. Voy para arriba, ¿sale? ¿Me puedo parar? ¿Todo con el camarazo? Ahí está. Mira, son todas las de la ardillita del ceviche. ¿No? Esta es para Vera, ¿no? La que estuvo saludándonos muy temprano. Para ti, Vera, muchas gracias por estar de temprano con el abarrote. Viernes, jarauquero. Uy, con estas cuantas trovábamos cuando nos poníamos tristes y nos pegaban duro, ¿no? ¿Onde voy contigo, coche? Sí, señor. Ay. Es traer polvo en los zapatos, solamente así se pueden cantar estas canciones. Los grupos, los terrícolas, los ángeles, los ángeles negros, los ratones verdes, ¿qué grupazos? Ay, luto en mi alma, el amor que un día era mi alegría, era mi ilusión. Ay, luto en mi alma, la he visto con otro. El amor, llevaba sus libros, le hablaba al oído, palabras de amor, sintiendo en el pecho. El rencor y el seno, miraban las chicas, saliendo de clases, y yo estaba ahí. Quizás sin aliento, pensando en mi suerte, pero sin llorar. Aquel dolor, aquel dolor, dentro de mí, mi alma angustiada, lloraba en silencio, por tanta crueldad. Ha muerto un amor, ha muerto un amor, ha muerto un amor. Qué manera, luego vamos a recuperar otras, cántenla conmigo, ¿no? Dentro de mí, mi alma angustiada, lloraba en silencio, por tanta crueldad. Ha muerto un amor, ha muerto un amor, ha muerto un amor. Ha muerto un amor, ha muerto un amor.